Manimperato Hola, aquí Manimperato os trae hoy una nueva táctica Táctica sublime La táctica del dragón Espero que os guste Porque es una buena táctica Tástica la cual podréis llevar vosotros a cabo Ingredientes Sencillo Lo que tengo yo aquí Seprona de Málaga y Seprona de Armería Caballería de la Guardia Imperia Nivel 9 con largo alcance, claro está Y como Estoy hecho ahora Pues prestigio de este, para subir de estrellas Pues no podía elegirme otra Pero lo suyo habría sido haberme elegido otra Que no fuera veterana Porque habría tenido dinero, entonces me he cogido esto Kiss con Yaris Nivel 5 Para que me cuadrara Fijaos como funciona esta táctica El dragón Empieza a escupir fuego Ya veis aquí, ya veis, ya veis Ya veis la calidad de esta táctica Y ahí para atrás Escupo y me voy para atrás Escupo y me voy para atrás Vamos si nos entendemos Muchos diréis Hostia tío, si esto es la táctica del desgaste No La táctica del desgaste Para causar desgaste Es que no se puede causar desgaste Con mosquete Si se puede Pero no es lo mismo Porque el mosquete No tiene el mismo alcance Que tiene, por ejemplo El arco Claro está Entonces esto es la táctica del dragón Estas unidades Las unidades de caballería Dotadas con Con lo que viene a ser mosquete Pues Podríamos decir que En la cultura occidental Se le han llamado Durante El siglo XVIII Durante la guerra napoleónica Dragones Entonces pues Fijaos aquí Mando ya Cuando veo que Que se lía Es solo ahí Se monta un lío Le mando la caballería Contra La caballería ligera suya Y claro La mía La va a destrozar Claro está Pero no te Y luego me mandará el general Fijaos aquí Sigo escupiendo Aquí me ha matado uno No sé Cómo lo ha hecho Creo que ha sido Con su general Tirando flechas Y me ha matado Tres hombres ¿Eh? Uno Y dos aquí Me ha matado Tres hombres Cabrón Aquí comete el temible Fallo de mandar su general Aunque Más fallo es el mío De no matárselo Aquí Cuando he tenido la oportunidad Dado esta Que paso de largo En vez de Meterle ahí Dos Dos fogonazos Bueno Y haberme lo quitado Ya del medio Desde el principio Y haber ya Pausado Prácticamente Lo que viene a ser La masacre esta Que se Fijaos Cómo sale ahora Ahí Escupido Pero a mí Ya me huye Esta Y sigo 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 aquí Escupiendo fuego Y para atrás El arbolillo Se ve aquí La masa De gente Y mi caballería Yo sé que Cuando veáis Esta táctica Lo que haréis Será pues Directamente Poneros Dos veteranas O cuatro De este tipo De caballería Para probar Es que lo sé Y subirlo a nivel 9 Pero tened una cosa en cuenta Esto lo he hecho Como troleo Porque el tío Es del antiguo Pero a un tío Del fal Yo Se le puede hacer Claro está Y hasta meterle Un palizón Pero si el tío es listo No se la vais a poder hacer De esta forma Aunque también Lo cierto es que Si esto Con el poco dinero Que hay Teniendo el largo alcance Si se lo hiciera Y a uno del fal Le joderíais más Porque es a lo mejor Como mucho Con dinero pequeño Se cogería Cuatro osos rojos Y posiblemente Ningún Ninguna Caballería De este tipo Así que Aquí tenéis Ya habéis visto Batalla histórica Os voy a enseñar Ahora Cuáles han sido Los resultados Para que los veáis Y tal Que os gustan Os gustan Los resultados ¿No? Aquí ya podéis ver Desplegadas 210 unidades Perdidas 51 Que ha sido La caballería Con Yari Que me han dado Prácticamente al suicidio Dado que si Hubiera cogido Otra De Bueno De caballería De esta De la guardia Posiblemente Me hubiera salido Mejor Porque luego Pensad Ahora podréis Decir no Porque te habría metido Su caballería Y te habría follado No La caballería Ligera Con que esta Le meto un rafagazo Ya estoy huyendo Eso que lo tengáis En cuenta Además Que la caballería Ligera es más débil Que por ejemplo Los Asigaru Cualquiera Que vayan ahí Andando Son más débiles Y encima Van menos Sin que imaginaos Huirían como nada Él ha desplegado Prácticamente Un número Cinco veces mayor Él ha sacado Mil hombres Yo 200 Yo he perdido 50 y él 360 Y porque se ha salido Y no he podido Ahí liquidárselo Todo por completo Porque el tío Es que se ha tenido Que salir Porque no podía Hacer nada No podía hacer Completamente nada Ahora Miraremos La estadística Fijaos La Una ha matado 98 Y la otra 165 Y la munición Yo no les veía ahí De que se le hubiera Acabado Ya prácticamente Y luego Pues mi caballería Que la he mandado Pues para evitarme Dolores de cabeza Y quitarle a su caballería Ligera Ya porque es que Para que no intentara Ahí rodeos Ni nada extraño Entonces he preferido Ahí mandársela A lo loco Y si pillaba al general Ya de cambio Pues me lo cargaba Sin que bueno Aquí habéis tenido Los resultados Espero que os haya gustado Esta táctica Táctica la cual Podréis llevar A vosotros a cabo Claro está Buena táctica Sobre todo Es especial En las batallas Con 5000 de dinero Es bastante Buena La verdad Yo la uso bastante En este tipo de batallas Y en fin Espero que os haya gustado Dadle a like Y suscribiros a mi canal Para más tácticas Batallas Y campañas De Man Imperator Hasta otras chavales